Está con nosotros la mañana de hoy Rafael Urijuela, médico epidemiólogo y ex ministro de salud. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Es un tema espinoso. Sí, bueno, estamos viendo un aumento de los casos de malaria en la región, pero esto según la OMS se debe al repunte en los casos en Venezuela, que nada más y nada menos son más de la mitad de todos los casos en la región aquí en América. Sí, para ser exactos, el 51%, un puntico más arriba de la mitad. Eso es muy importante porque cuando un país como el nuestro, que tenía esta enfermedad bastante controlada, más o menos hasta el año 2002, 2003, y empiezan a aparecer esta suma de casos crecientes, eso que refleja el informe que acaban de leer es muy importante, porque efectivamente los últimos cuatro años, lo que fue el 17, el 18, ahora el 19, el 16, y parte del 15 nos fuimos para el cielo. 4.000% de incremento. Claro, nosotros veníamos de cifras, no digamos tampoco tolerables, porque ya eran altas de por sí desde el año 10 para acá, pero el salto que dimos el 15 y el 16, ahorita apenas hace tres años, fue gigantesco. O sea, nos fuimos más o menos de unos 60.000 casos por año, que es una cifra, aunque es alta, todavía más o menos gobernable, a 200.000, a 350.000, a 500.000, y el año pasado está en duda, lo que se publicó son cifras de medio millón de casos, pero los expertos, casi todos los epidemiólogos en Venezuela, algunos internacionales, muy respetados en el mundo, hablaron hasta de un millón de casos. Bueno, esto es terrible. ¿Este incremento a qué lo atribuimos? Bueno, hay un incremento mundial, como bien dijo el informe, que es un incremento discreto, que no es igual, digamos la tasa con la cual vinimos tumbando el número de enfermos por año, entre el año 10 y el 15, eso se detuvo, se ralentizó un poquito, y aparecieron más casos, pero nunca con esta cantidad, con este tenor que tiene Venezuela, y básicamente son problemas en el descuido, en las campañas de control, en la dificultad para fumigar, que es una cosa muy importante, en esta campaña que habían tenido mucho éxito en otros países, como eso que es el uso, lo que llaman el mosquitero impregnado con insecticidas, todo eso, digamos, se fue como disminuyendo en su eficacia, pero son cifras no alarmantes, excepto Venezuela. O sea, digamos, hay dos modelos de falla en materia de control, que son llamativos, uno es Venezuela, por supuesto, no te lo esperaría, pero mejor que Venezuela, o peor que es Haití, o sea, en Haití la situación... O sea, está en mejor condición, Haití que Venezuela. Haití que Venezuela, exacto. Ahora, eso nos pasó en cinco años, entonces cuando tú te pones a revisar, bueno, ¿cómo es posible que te hayas ido de una cifra tan grande de enfermos? No hay estadísticas de mortalidad, pero la deducción sobre estos 300 y tantos casos muertos es que hubo más de 280 en Venezuela, eso no está registrado, pero es lo que debería haber ocurrido. Y por supuesto, el otro gran reto para nosotros es que perdimos el esfuerzo de 70 años. ¿Por qué? Porque la malaria quedó reducida, punticos chiquiticos, yo recuerdo mucho cuando yo daba clases sobre esta materia, en el año 70, 80, era algo así como pasmoso ver que teníamos 270 enfermos en todo Oriente. Yo de una vez en una rueda de prensa, hablando de esa cosa, me quejaba porque íbamos a tener cuatro casos de dengue esa semana que estábamos... ¿Cuatro casos de dengue? Entonces estamos hablando de... ¿En qué año 70 dices? Eso fue el año, sí, más o menos hacia el 85, 86, luego en el 92, cuando estuve yo en el ministerio, ahí hubo un repunte en el año anterior, en el año 90, 91, y ese repunte terrible fue irnos de 12.000 casos a 21.000, claro, era poquito, pero era casi duplicando el número. Claro, claro, ya había ahí un... Ya había una alarma, bueno, se nos bajamos en una campaña que fue muy sencilla, la campaña fue muy simple, unir los esfuerzos de la Gobernación del Estado, que era el doctor Andrés Velázquez, el Ministerio de Salud y la CBE que ponía la plata para las campañas. Bueno, eso estaba liquidado en seis meses. Pero si es tan sencillo, como lo está diciendo usted, ¿qué ha faltado en estos años, o que no se ha hecho, o que sí se ha hecho, para que aumenten esos casos de una manera tan significativa? Todos los controles, digamos, el librito, la cartilla, todos se han incumplido. ¿Alguien que dice la cartilla? Incumplido. ¿Qué tienes tú que hacer? Primero, tienes que detectar los casos y cercarlos cuando aparecen para evitar que se esterriegue por otras partes. Segundo, tienes que fumigar adecuadamente para bajar la densidad de mosquitos transmisores. Eso, por supuesto, en la selva no es tan sencillo, pero también se hace en las zonas que son pobladas, aunque sea transitoriamente. Y luego, en Venezuela tienes específicamente que atacar el problema del contrabando de oro y el problema de esta cosa ahora que llaman el arco minero. ¿Por qué? Porque son poblaciones flotantes. Mira, ahí hay hasta 200 mil personas de repente en dos o tres meses. Y después se vuelven ahí, se van para Colombia, se van para Brasil, se van hasta para Grecia, se van. Eso no lo pueden controlar. Entonces, allí se hacen grandes focos y cuando se suman con el venezolano que anda pensando en la posibilidad de conseguir una poquita de oro para sobrevivir, se va para ese monte, se mete, se enferma ya, vuelve otra vez a su casa a las dos semanas y entonces la enfermedad le va a brotar donde está viviendo. Y entonces, ¿qué? Se va a ese señor para su casa y lo pica un zancudo y pica a la mujer o al hijo y ahí comienza. Correcto. Donde hay zancudos de transmisores que otra vez es casi todo el país. O sea, Venezuela, el éxito de Gabaldón fue una cosa muy simple, que fue acabada con un mosquito que llamaban el anófile albimano, que era muy gordo, era flotón, comía mucha sangre cuando picaba y se quedaba dentro de la casa. El DET lo raspó en el 80% del país y la enfermedad cayó violentamente. De un millón de casos caímos a 6.000. Es una cosa espantosamente importante que fue reconocida por la OMS. Eso se acabó. O sea, digamos, en el centro del control está que nos hicimos incapaces de hacer nada en esa materia y mientras tanto tú tenías una población flotante, migrante, que va y viene, que va de Anchoate, que va de Guargo, y obviamente eso es continuo y son dos, tres centenares de miles de personas. Es algo importante que, digamos, la semilla que se siembra es un gran desorden que tiene Venezuela hoy. ¿Y cuál es ese zancudo que transmite el paludismo? Bueno, hay tres especies transmisoras. Nosotros tenemos, digamos, áreas viejas controladas, una que va hacia Colombia, o sea, en la frontera con Colombia. Ese es un anófile especial, se llama Núñez Tobari, el nombre, digamos, puesto por Venezuela. Luego tenemos otro que se llama Laligi, que es el anófile más importante en escala mundial, que transmite mucho en África, que transmite mucho acá. Y en Venezuela se mueve mucho del Orinoco hacia abajo. Esa es la zona donde reina. Y es bastante difícil de controlar porque eso es selvático. Y luego lo que se llama el anófile aquasal, que tiene que ver con el agua salada, que hay que conseguir en las costas noreste de Venezuela. Lo que es Anzuate, lo que es Sucre, lo que es Yamonaga también, ese es otro mosquito transmisor. Eso fue combatido con mucha fuerza y eso se logró tumbar a casi nada. Te repito que eran 170 enfermos en Oriente, era un escándalo. Hoy en día hay por lo menos 30, 40 mil y bueno, no pasa nada. Ahora, en este momento, tal y como está la situación, ¿por dónde hay que empezar? ¿Qué hacer? Pero eso lo responde, por favor, doctor, al regreso de esta pausa que nos corresponde hacer en este momento. Amigos, conversamos con el doctor Rafael Orihuela, médico epidemiólogo y exministro de Salud de Venezuela. Volvemos.